Una llamada telefónica propició un trabajo por parte de la Fuerza Pública que terminó con la ubicación de varios tipos de droga en el centro de San Isidro del General. Sábado por la noche, en el trabajo que se viene haciendo conjunto con las comunidades, recibimos una llamada telefónica de unas personas que posiblemente estaban secuestradas en un local comercial cerca de la antigua Cruz Roja. Cuando llegamos al sitio, pues no hay personas secuestradas, pero sí nos encontramos una gran cantidad de droga y algunas personas que tenían antecedentes penales. 1.6 gramos de pasta de marihuana, 2.6 gramos de droga cristal, 275 puchos de marihuana, 7 puntas, 20 gramos de cocaína, 4 esencias de aparente marihuana, 59 anfetaminas en pastilla, 2 bolsas de polvo anfetaminas, una romana, un arma con denuncia de robo con 6 municiones sin percutar calibre 22 y 28 anfetaminas. Había una cantidad grande, les puedo decir que había más de 200 puchos de marihuana, había anfetaminas, había droga sintética, había cocaína. Teníamos una variedad grande de droga que esto se presume que es para el narcomenudeo aquí en el cantón de Pérez Celedón. En el trabajo que hacemos en conjunto para destruir todas estas redes que trabajan destruyendo a la juventud y a todo lo que es la comunidad, pues para nosotros es un buen golpe que le damos, porque como les repito es una cantidad fuerte de drogas que se están expendiendo en el local. Para la fuerza pública este trabajo con resultados positivos es un logro en la lucha contra el narcomenudeo aquí en el Valle del General. Sí, la fuerza pública está comprometida totalmente con el trabajo con las comunidades, con el trabajo contra las drogas, con el trabajo conjunto con OIJ, con K9 y tenemos que sacar esta situación de las drogas y el narcomenudeo en conjunto con todos los actores civiles dentro de la comunidad de Pérez Celedón. Las autoridades fueron claras que la denuncia ciudadana juega un papel valioso en la lucha contra la delincuencia. Recordarle a los padres de familia, a los jóvenes, a todas las personas que el flagelo de las drogas está duro en todo el país, pero que pueden acercarse a la fuerza pública por cualquier situación, cualquier información que tenga, ese es un trabajo de todos, no solo de fuerza pública, sino también de las comunidades y el trabajo en conjunto que hacemos con los programas preventivos. La fiscal de turno ordenó el levantamiento de toda la evidencia, decomiso e informe policial. El caso quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.